Su vicepresidenta, Patricia Arevalo Magluf, quien aparenta ser de barrio comiendo con el pueblo en plena pandemia, pero mire su rostro mientras se deleita degustando este platillo. Fuimos en su búsqueda hasta su lujoso penthouse frente al Club El Golf en San Isidro. Cuadra 1 en la calle Miroquesada, en el corazón de San Isidro, aquí en esta exclusiva zona frente al Club El Golf. Es aquí donde Patricia Arevalo Magluf vive, ella, como ya sabemos, es la suegra de Augusto Rey, cuyo hermano, Joaquín Rey, también pertenece a la lista al Congreso de Yorforzal. Todo queda en familia.